así ahorita voy a empezar a medir para que más o menos tengan tal vez ustedes ya me entendieron pero hay hay este personas que empezaron a ver el vídeo tal vez les cuesta un poco entender aquí dice joint entonces lo que yo hago aquí es básicamente ponerlo aquí al ras del playboy y vengo de este lado y tiene lo mismo entonces lo pongo allí y ahorita estoy como estoy trabajando solo y entonces utilizo perdón utilizo esto es estas estrellas prensas y es y lo mismo de este lado entonces para verificar tengo que jalar aquí ya nomás no tiene que ser perfecto pero más o menos que de este poco cerca entonces se le pone aquí lo que yo hago para no estar este calculando nomás lo pongo esto a que ok lo pongo allí ok y ya quedó lo mismo tenemos este lado a este lado lo tengo que corregir ya teniendo esto entonces estiró mi papel es difícil trabajar con la mano ok entonces aquí ya tengo mi papel extendido y la razón de que puse las prensas ahí fue para agarrar mi medida ahí entonces la pongo aquí y entonces aquí voy a medir 40 ok a donde más a donde llegue mi mi este mi medida de 40 le voy a marcar y este y ya le le marco ahí pero ahorita lo que voy a hacer este se hace más fácil si si uno este si uno antes antes de marcar se corta el papel así ya no está como se trabaja mejor perdí mi navaja aquí está ok entonces para cortar se utiliza y entonces estiro lo más que se puede este papel entonces una vez estirando este papel agarro aquí y más o menos más o menos por aquí más o menos ya le corto así y es como me quedan las tiras ok entonces voy a